Se me perdió, se me perdió la mujer, tenía una mujer aquí bailando, pero desde que dijeron vamos al aire, se mandó. Señores, qué bueno, qué bonito está eso, Rafaelito el Ciego, Lupe Valerio y Chico Torres cantando, muchos músicos buenos ahí, eso no se volverá a ver, claro, por el tiempo ya falleció Don Bartolo y no se va a volver a ver eso, pero ni con lo que están ya la gente como que quiere hacer eso, ni con lo que están pegados en este momento porque hay un aceite grandísimo, la gente no quiere como en la música típica, la música típica es de amigos y de familia y de grupos que no tiene mala fe, entonces los exponentes de la música típica de ahora tienen algo diferente a los de antes, que ahora son muy orgullosos y eso de cuestiones de patio ya no quieren, porque el dinero hace que mucha gente cambie, no debiera ser porque el dinero debería de cambiar para bien y ser más feliz, más humilde, porque ya usted tiene menos problemas y el que no tiene problemas pues es más humilde, se tira en un patio, se siente bien, fuera bueno que nos juntemos, por ejemplo, ver un momento así de patio con la banda real es imposible, ellos no tienen como ese tacto con el público así, con su público sí, pero con el público ya no, no, Giovanni Polanco también creo que es un poquito imposible porque ya la situación económica hace que la gente cambie, el prodigio también, su forma siempre anda bajo perfil y deberíamos de ser un poquito más humilde en ese sentido, en los patios, o será que a mí no me invitan y por eso que yo no sé que lo están haciendo, o será que ellos lo hacen y yo no sé, ni nadie lo sabe, lo hacen callado, pero lo hacen callado con gente de cuarto, no lo hacen con seguidores de verdad, que lo han dado todo por la música típica, como lo hacía Tatico, y eso eran otros tiempos, claro que sí, no había tanto lujo, pero Tatico llegaba a la casa de, qué sé yo, de cualquiera y hacía una fiesta, ¿qué le importaba a Tatico? porque Tatico era un músico entregado a la música típica, y no le importaba tanto lo que se llama el dinero que es ahora quien manda, señores, felicidades a la producción por este poquito, este poquito que nos ha presentado en este programa de hoy, que tenemos un exponente de la línea noroeste que toca muy buen merengue, y hablando del merengue derecho, él se basa en un merengue, derecho, 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 casi ciego, no como el ciego porque como el ciego nadie, ni como Tatico nadie, ni como usted nadie, él es él, pero tiene una línea así, rajá, así que usted lo va a ver en breve, aquí en vivo, yo quiero que el flaco me coloque un tema que hay por ahí nuevo, de la hija de Lupe Valerio, Rubalí Valerio, un tema nuevo que se llama amor prohibido, un poquito flaco, si está disponible, un poquito de ese tema, todavía no está disponible, bueno dentro de un ratito vamos a disfrutar de este nuevo tema de Rubalí Valerio, la hija de Lupe Valerio, hija de un hombre que es un maestro en el acordeón, imagínese usted lo que viene, ella sale como salen todos con un tema, un tema de mujer directamente, amor prohibido, que es un tema de Selena, pero está bien hecho, pero también la muchachita está tocando unos merengues derechos a rajatabla para chuparse los dedos, prepárese para recibir a esta joven que viene, hija de Lupe Valerio para entregarnos lo mejor y prepárese para mañana en la tinaja, el junte desde la 6 de la tarde, las damas gratis, más temprano, más cerca, Rafaelito Román, David David y Francis la antigua, mañana en la tinaja, atención, el junte, usted puede llevar a su esposa porque ya a las 10, si usted quiere es de garita, si a usted lo macanean y se va solo también llega temprano, si es la mujer suya la que manda y usted no puede estar después de las 11 de la noche en la calle, usted va a las 6 y ya a las 11 usted está, hey, jarto de romo, carajo y bailao, así que de garita ese mañana para la tinaja, desde las 6 de la tarde ya en Tarima, la primera agrupación, Rafaelito, Francis la antigua y David, David, David Polanco, así es que le invitamos desde aquí para mañana para el junte en la tinaja, seguimos merengueando. ¡Gracias! 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 A mí me enseñaron que no hay que esperar que nadie diga nada, ¿verdad? No, usted no tiene que esperar que una gente le diga que usted es buen mozo, diga ser usted mismo. ¿Tú eres de las personas que en las redes sociales se felicitan primero antes que tú conmigo? Ah, no, yo sí, yo sí, yo estoy bueno, feliz de la vida y lindo que soy, a mí nadie tiene que decirme nada. Ay, me encanta, la gente con buena, con una buena autoestima. Es que si tú esperas que otro te lo diga la gente para que tú no te sientas bien o te dicen nada. Entonces tú vives amalgado y dices, carajo, ¿será que yo soy tan feo? ¿Será que yo soy tan feo que nadie me dice buen mozo? No, es que la gente no, la gente no tiene como esa humildad de decir, caramba, usted si se ve bien hoy, fulano, yo lo felicito, usted es una persona amable, usted es una persona con mucho cariño, no te lo dicen, entiende que se están rebajando. No, depende, depende, por ejemplo, cuando tú te ves bien, así elegante, hermoso, hermoso como estás hoy, yo te lo digo, tú lo sabes. Ah, cuando me veo bien, es a veces. Bueno, había que uno como que se viste más lindo, no, a ustedes no le han pasado, que hay un día como que uno se ve en el espejo y dice, no, pero hoy yo estoy más lindo. La vaina del ser humano es que yo lo he entendido, nosotros los hombres dejamos una semana sin rasurarnos y sin ir al peluquero. No, pero eso es lo mismo, cuando la mujer dura una semana o dos sin ir al salón, sin ir a arreglarse, bueno, imagínate, y es diferente cuando tú, por ejemplo, hay personas, y no es que yo uso mucho maquillaje, pero hay muchas personas que me ven en la calle y no me conocen cuando me ven aquí, no me conocen, o sea, porque qué pasa, a veces a mí me da por ponerme un tícher ancho, que quiero estar cómoda, una sandalia, no lo mismo, cuando tú te ponen tacones, tú te transformas. Es verdad, se ve más mujerota. Sí, uno se transforma con unos tacones. Se ve así como que se cuadrea, así, los zancones, ¿cómo le dicen? Sí. Yo no he usado nunca de eso. Oye, y hablando de cosas positivas y lindas, cabe destacar el gran avance que está teniendo la música típica de la mano del rubio acordeón. Ay, sí. Este chico llegó a Estados Unidos y me dicen que anoche fue una presentación excepcional, o sea, que en Estados Unidos, y una aceptación, además de estas colaboraciones que ya lleva haciendo con Chimbala, que vemos por ahí, viene una con el Blachi. Es viral, por lo tanto, todo el que es grande está pegado de él. Sí. Porque entiende que es el que está jalando. Andan detrás. Hay cosas que a veces es como conveniente. Miren ahí, la colaboración también está DJ Adonis. Súbame a los Twitter. ¿A quién se te parece el ritmo? A Bulanito. Señores, hay un grupo típico que ahora no va a poder cobrar lo que cobraba en Nueva York, porque la gente está prefiriendo el rubio. Sí. Y ese grupo tiene que entender. ¿Banda real será? Es posible. Ese grupo tiene que entender que es el tiempo del rubio y que los que contratan fiesta están yéndose por el lado del rubio, porque es un negocio. Entonces, ellos dicen que están pidiendo demasiado dinero y con el rubio venden lo mismo y quizá más porque es algo viral, es una moda. Y el que está haciendo fiesta en todos los estados allá en Estados Unidos está prefiriendo el rubio del acordeón, menos, más barato, es a cuarteto, es más barato, se lo pone más fácil al cliente y el negocio le va mejor. No, definitivamente. Definitivamente. Cuando tú tienes que sacarle... Donde va este chico, es abarrota. Es un alboroto que... Sí. Sí, sí. Es un alboroto que se arma donde está el rubio acordeón. Es bueno, es bueno, mucha juventud incursionando a lo que es la música típica. ¿Nos vamos con quién? Con Chicho. Ah, es bueno que mucha juventud está incorporándose a la música típica. Bueno, Rubali Valerio es la hija de Lupe Valerio, ese tema que estaba sonando hace un ratito, pues es de ella y le quedó muy bonito. Mira, por ahí me cuentan que es una digna hija de Lupe. Sí, sí. Que toca un acordeón bellísimo, que tiene muchísimo talento. Es decir que hay que apoyar, hay que apoyar a los que están ahí dando la cara por nuestra música típica. Ella va a estar en Arena Blanca en octubre. Si no estoy mal de la cabeza, el 21 de octubre será su debut en Arena Blanca. Estará Giovanni Polanco y Lupe Valerio. Sábado 21 de octubre. Voy a revisar, por si acaso me equivoco o me perdonan. Sábado 21 de octubre es el debut de Rubali. Valerio estará Giovanni Polanco y Lupe Valerio ese sábado en Arena Blanca. Vámonos, tenemos una agrupación típica hoy, por lo tanto vamos a hacer una variación en este momento en la programación y vamos a pasar a bachata. Hay un bachatero que es feo, sí, pero está pegado. ¿Qué podemos hacer con Roberto? Tanta sinceridad. Este es un corazón muy lindo. Ah, eso sí. Nuestro querido Chicho. Vámonos. Chicho Saberino con nosotros. Seguimos meriñando. Chicho Saberino con nosotros. 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 Gracias.